Hola, soy David de David García Pérez Fotografía y hoy vamos a hablar de esta bolsa de la casa Mindshift para filtros. Antes de empezar este vídeo comentaros que la casa Mindshift no ha financiado para nada este vídeo, ni me ha prestado esta bolsa, esta bolsa la compré yo con mi propio dinero, y el motivo de que yo decidiese comprar esta bolsa es que empezaba a tener una gran colección de filtros, 82mm, como os había comentado, habéis visto unos análisis de estos filtros en mi web recientemente, y la verdad que estos filtros, estas cajitas de filtros ya empezaban a ocupar bastante dentro de mi mochila, y decidí que, veis, estos son dos filtros, aquí cogen unos 8, veis la reducción de tamaño que ya estoy empezando a tener simplemente por tener esta bolsa. La verdad que la decisión de la bolsa en sí, no busqué con mucha profundidad, empecé a buscar por Amazon y por otras webs bolsas para filtros, para poder guardarlos en mi mochila, la idea ni siquiera era usar una bolsa que después pudiese usar en el exterior, enganchada a mi cinturón como puede ser esta de aquí, y al final encontré esta, y me decidí con esta más que nada porque era la única que encontré, que cabían filtros de hasta 82mm de diálogo, como este polarizador que tenemos aquí, que es de 82mm. Y realmente no mire mucho, con lo cual a lo mejor me dices, ah, pero la bolsa del fabricante X es mucho mejor, pues probablemente lo sea, yo esta es la que encontré de forma rápida. Vamos a ver ahora un pelín por encima como está hecha la bolsa así, tenemos aquí la bolsa que tiene unas dimensiones de unos 20cm, unos 11cm de alto por unos 7cm de ancho, y tiene dos grandes bolsillos, bueno, tiene un bolsillo pequeño, este que tengo aquí, y otro bolsillo que tengo por aquí. En teoría esta tela que dice el fabricante que es repelente de agua, no dice que sea resistente a agua, no dice que sea impermeable, dice que es repelente, todas, todas, aunque penséis que sea impermeable, esta correa, esta cremallera aquí de tela no es, no tiene la típica capita de plástico, con lo cual yo no creo que esto sea aislante, por aquí se filtraría humedad para adentro en caso de que la tapéis mucho de agua. Bien, como os decía, tiene un pequeño bolsillo aquí abajo para afuera, y os fijáis, tiene correas de estas de poder usar con guantes fácilmente, y aquí este bolsillo yo meto cosas como este trapito de B más W para limpiar filtros, y también me coge de vez en cuando mi disparador remoto de cable, cuando lo quiero llevar todo dentro de la bolsita esta. Bien, si abrimos la bolsita, vemos que dentro aparece un compartimento central, y yo de paso también he metido las arandelas estas para los filtros, para el portafiltro slick que tengo, que lo llevo en otra bolsa, pero guardo aquí las arandelas conmigo, que las voy a sacar ahora mismo porque no me hacen falta, y las pongo por aquí aparte, y este compartimento principal tiene aquí los ocho compartimentos para llevar nuestros filtros dentro de nuestra lente, que si vemos está bien pegado con velcro, a ver que no rompa nada, ahí sale, se puede separar, dejarme proteger esto un segundo, lo dejamos aquí en esta esquina, y como veis aquí tendríais una bolsa que podríais usar si queréis para otras cosas. ¿Por qué podemos separar esto? Pues si os fijáis ahora mismo, la diferencia de tamaño que ocupan ambas cosas dentro de la propia de una mochila, pues si lo queréis meter dentro de una propia mochila, os saldría bastante más cómodo llevar esta bolsita que llevar todo esto. Sin embargo, yo a mí me gusta llevarlo a esto porque me gusta usar esta bolsa, sacarla, engancharle el cinturón al trípode y usarla así como os voy a explicar ahora. Bien, dejamos esa bolsa por lado y nos centramos en esta de aquí. Mientras que esta bolsa es acolchada y protegería de alguna caída al suelo de los filtros, que tampoco van a pesar mucho perfectamente, esta bolsa de aquí es tela, tiene esta parte de aquí que es un pelín más dura, esto de aquí es básicamente una tela y esto de aquí arriba es una tela que tiene para en caso de que tengamos que guardar esto en la mochila, o queramos guardar esto en la mochila, poder cerrar y que no se nos caigan los filtros en ningún momento. Bien, como os decía, aquí tenemos ocho filtros y ahora mismo yo aquí, déjame poner esto aquí para apoyar los filtros, pues tengo de un lado por aquí tengo todos mis filtros 82 milímetros, que es el tamaño máximo de filtro que puede llevar esta bolsa, y por ejemplo aquí tengo un polarizador, aquí tengo los NDs, ND de 3, ND de 6 pasos, ND de 10 pasos, aquí tengo un polarizador de 77 milímetros, aquí otro de 67, que son los diámetros que tienen mis lentes, y aquí tengo anillas adaptadoras, como esta de aquí y estas otras dos de aquí, para poder adaptar estos filtros 82 en mis lentes que tienen 77 o 67 milímetros. Bien, tiene un código de colores, realmente yo ya estoy muy acostumbrado, el primero que va aquí es el pegado del lado, donde no está la solapa, es el polarizador, y después van los NDs en escala, y aquí van los otros dos polarizadores, y más o menos así por forma espacial, me acuerdo de cómo están las cosas, sin embargo si vosotros lo de los colores sabéis que siempre ponéis el verde, ponéis el ND de 3 pasos, pues a lo mejor también os vale de ayuda. Vale, pues no hay mucho más que decir, de esta bolsa, volvemos a meter esto aquí, como veis ya quedaría bastante pegado, y ahora ya cuesta bastante sacarlo, y si la volvemos a cerrar, nos queda la parte de atrás. Bien, por un lado, parto esta cajita del medio, tenemos esta correa de aquí, que nos vale para enganchar la bolsa de la cabezal de un trípode, y así la tenemos al lado del trípode, por si queremos usar los filtros, y después tenemos este gran velcro de aquí, que agarra con bastante seguridad, por si queremos enganchar la bolsa a nuestro cinturón. Y si me olvidó comentaros, que esta bolsa en sí pesa unos 200 gramos, con toda la bolsa en sí, con la parte de exterior e interior, obviamente sin ningún filtro de dentro. Espero que os haya gustado este pequeño análisis de esta bolsa de filtros, es un pelín cara, a mí me gusta mucho personalmente, pero hay que decirlo, que para lo que es una simplemente bolsa de filtros, vale 45 euros. También hay que decir que, mucho más bajo de este precio, tampoco vamos a encontrar en el mercado, no ser que vayamos a algunas marcas chinas en concreto. Pero bueno, pero casi más que el precio en sí, que realmente lo compré ya, simplemente para salvar espacio, y mucho más que incluso salvar el espacio, lo que me ha hecho es que me ha sido cómodo, porque ahora la bolsa la llevo conmigo en el cinturón, o enganchada al trípode, y realmente estoy empezando a ahorrar, no ahorrar, perdón, estoy empezando a usar más los filtros de los que usaba antes, porque daba la pereza sacarse la mochila de la espalda, poner la bolsa en el suelo, o como hago yo muchas veces, dejo la bolsa en el quinto pino, y después, cuando estoy en el campo, digo, hay que ir hasta la mochila, tengo que ir a por la lente, y siempre ando corriendo de una lado para el otro, con lo cual ahora, teniendo la bolsa de filtros a mi lado, pues tardo bastante menos en ir a por ellos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, cualquier duda, comentario, me lo dejáis abajo en la sección de comentarios, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!